En este vídeo te traigo una progresión sencilla y efectiva para que logres tus primeras sentadillas frontales con barra desde cero. La veremos de ejercicio a ejercicio, de menor a mayor dificultad. Cómo crear una base sólida para lograr tus primeras sentadillas frontales de la forma correcta. Aunque estos ejercicios también te podrán ayudar por sí mismos, trabajando la musculatura objetivo de las sentadillas, por lo que también te podrá servir cada uno de ellos como parte de tu entrenamiento principal. Y si ya conoces la técnica, te ayudará a afianzarla, mucho más realizando esta progresión. O si practicas crossfit, muchos de estos ejercicios también los verás, por lo que te será de gran ayuda saberlos ejecutar. Bien, ¿quieres conocerlo? Pues no te muevas y atento al vídeo. En la sentadilla frontal principalmente se involucrará la musculatura de tus cuádriceps y de tus glúteos. Los extensores tanto de rodilla como de cadera principales. También en menor medida habrá un importante trabajo de tus isquiotibiales, tu zona lumbar y tus erectores espinales. ¿En qué se diferencia la sentadilla frontal con la sentadilla trasera? En comparación ambas tienen una activación muscular muy similar, con diferencias muy ligeras o poco significativas. También hay que destacar que la sentadilla frontal tendrá una mayor activación de tus erectores espinales, para garantizarte una buena postura durante la ejecución, dado que el torso irá mucho más vertical en comparación con una sentadilla trasera. Y bien, ahora vamos a ver la progresión paso a paso. Y quédate hasta el final del vídeo, donde te daré mi recomendación de por qué deberías realizar esta progresión, hagas la sentadilla que hagas. O si te estás iniciando en el entrenamiento. Vamos a ver la progresión. Un aspecto que has de tener muy en cuenta es el tipo de calzado que utilices. Vamos a verlo de una forma muy resumida, aunque lo trataremos en más detalle en futuros vídeos. Te recomiendo, si te es posible, que utilices zapatillas de halterofilia o powerlifting con el talón elevado. Te facilitarán la dorsiflexión de tobillo y te será mucho más sencillo realizar la sentadilla con la técnica correcta. Si no los tienes, también te será de mucha utilidad hacerlo con una zapatilla dura y de suela plana, como por ejemplo unas zapatillas de crossfit que están hechas para el levantamiento. También es una gran opción utilizar zapatillas minimalistas con la mínima suela posible. Lo que no te recomiendo es que uses zapatillas de running que tengan una amortiguación muy grande y te pueden desestabilizar en el movimiento. El primer nivel de la progresión es que seas capaz de dominar con buena técnica una sentadilla con tu propio peso corporal o también conocida como air squat. Intenta llegar lo más profundo posible que te permita tu movilidad manteniendo una técnica correcta, la espalda lo más vertical posible y recta sin redondear tu zona lumbar y con los pies totalmente pegados al suelo sin despegar los talones de este. Una vez tengamos dominado el nivel 1 el siguiente nivel es realizar la sentadilla goblet o sentadilla en copa en la que colocaremos una mancuerna en la zona de nuestro pecho por delante de nuestro cuerpo. Esta sentadilla es la primera aproximación a una sentadilla frontal dado que la carga con la barra la sujetaremos en una zona muy similar. Mismas premisas técnicas que hemos dicho antes en la ejecución. Puedes hacerlo con una mancuerna o con una kettlebell utiliza el material que más cómodo te sea. Ambas opciones son totalmente válidas. Vete progresando poco a poco en el ejercicio añadiendo carga de forma progresiva hasta que te encuentres totalmente cómodo. Una forma de saber esto es que ya tengas que emplear una carga tan alta con la que te encuentres cómodo en la ejecución pero que te suponga mucho esfuerzo coger. Es decir que se te fatiguen antes los brazos de sujetar la pesa que las propias piernas. Recuerda mantener la carga lo más cerca posible de tu cuerpo para que ésta no te suponga un esfuerzo excesivo en tus hombros. Pasamos al siguiente nivel en el que podrás emplear de nuevo las mancuernas. Esta vez sujetando ambas mancuernas bien puestas en los hombros. Esta evolución te permitirá no solamente emplear más peso sino que el requerimiento de movilidad será mucho más alto y más similar al que tendrás al sujetar la barra en los hombros. Tener así puestas las mancuernas te obligará a tener el torso mucho más vertical. Gesto mucho más parecido a la sentadilla frontal con barra completa. Esto te obliga a que tu torso no se inclina hacia adelante porque si no se te caerá la carga. Un consejo puedes aproximar las mancuernas a tu cabeza para que estén mucho más estables. Nuevamente también tienes la opción de ejecutarlo con las kettlebell. Simplemente cambiará el tipo de agarre que tienes que utilizar. Siendo este algo más cómodo dado que tendrás mayor superficie para apoyar las kettlebell y no será tan inestable como las mancuernas. Es totalmente igual a utilizar las mancuernas. Misma premisa, el torso tiene que ir mucho más vertical que en la variante de goblet squat o sentadilla en copa. Utiliza la variante a la que tengas mayor disponibilidad de material que más cómoda te sea o incluso puedes combinar ambas variantes. Un requisito indispensable antes de pasar a la barra es que tengas un mínimo de movilidad en posición de front rack. Esta posición es la característica de sujetar la barra con los hombros. Este es un detalle muy importante dado que la barra nunca la sujeta en las manos sino que recae el peso sobre los hombros. Aquí puedes ver el error como está mal hecho. Si quieres saber cómo mejorar tu posición de front rack o adquirirla desde cero hace tiempo que ha realizado un vídeo muy completo donde te lo cuento absolutamente todo ejercicio ejercicio y requerimiento a requerimiento para tener esta posición de la mejor forma posible. Combina estos ejercicios con el nivel que hemos visto anteriormente antes de pasarte a la barra dado que la posición de front rack o la barra tiene requerimientos de movilidad más altos que los niveles que hemos visto. De ahí el sentido de esta progresión. Tienes el link disponible para verlo abajo en la descripción. Te lo dejaré ahí para que lo puedas ver tras finalizar este vídeo. Y el último paso tras haber visto los ejercicios anteriores y haber trabajado tu posición de front rack será realizar la sentadilla completa con barra. Si has hecho todos los niveles correctamente y les has dado un mínimo de trabajo ya estarás más que preparado para pasarte al ejercicio completo. Dado que habrás creado una base muy sólida de trabajo ya no tendrás limitación alguna en el peso que puedes emplear en la barra. Como hemos dicho esta progresión te servirá para empezar con la sentadilla frontal con barra pero los ejercicios en sí mismos también pueden ser como una parte del trabajo principal de tus entrenamientos. En los próximos vídeos te explicaré en detalle todo sobre la técnica de la sentadilla frontal con barra. Realizaré una serie de vídeos en los que analizaremos sus errores más comunes, sus soluciones, cómo corregirlos, los mejores consejos, desterrar muchos mitos acerca la sentadilla y mucho más. Y mi recomendación si te estás iniciando en la sentadilla sea cual sea la modalidad tiene muchos beneficios que inicies esta progresión independientemente de la sentadilla que quieras realizar después. ¿Por qué? Muy sencillo. La sentadilla frontal sólo la podrás hacer de una forma, correctamente. No tendrás tanto margen para cometer errores como en otros tipos de sentadilla. Si cometes un error muy excesivo se te inclinará demasiado el tronco adelante y fallarás el levantamiento. Se te caerá la carga por lo que no podrás inclinar demasiado el tronco usando un peso muy alto o elevar los talones en el levantamiento, los cuales son errores muy comunes. El propio ejercicio de sentadilla frontal te obliga a realizar el patrón de movimiento correcto, mucho más que en otros tipos de sentadilla. Por lo que después te servirá de gran transferencia para que hagas la sentadilla que tú quieras. Y bien, esto es todo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y que te sea de utilidad. Te recomiendo que estés suscrito al canal y que actives la campanita de notificaciones si no quieres perderte ningún vídeo de la sentadilla frontal en los que aprenderás al máximo. Se vienen vídeos muy muy potentes en los que analizaremos al completo este ejercicio. Con todos sus detalles, dado que no me guardaré nada, te contaré todo lo que sé. Así que suscríbete si todavía no lo has hecho. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, te agradezco mucho la manita arriba y que lo compartas con tus amigos o conocidos que creas que les pueda ser de utilidad. Y muchas gracias por tu tiempo en ver este vídeo. Soy Nino y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!